¿Qué ocurriría si empezáramos a consumir una taza con dos hojas de guayada todos los días? Las hojas de guayada son conocidas por sus grandes propiedades medicinales y es que se ha demostrado que su consumo diario puede ser un gran remedio para distintas condiciones de salud. Pero cuidado, aunque sea una planta muy beneficiosa para distintos aspectos de la salud, también tiene ciertos riesgos y contraindicaciones que debemos conocer. Así que quédate en este vídeo porque vamos a conocer todo lo relacionado con las hojas de la guayada. Bien, vamos a empezar contando cómo se prepara y durante cuánto tiempo debemos consumir hoja de guayada. La mejor forma de aprovechar todas sus propiedades es haciendo té o infusión de hoja de guayada. Para ello, tan solo necesitamos dos hojas de guayada seca y 200 mililitros de agua. El primer paso es calentar 200 mililitros de agua y llevarla a ebullición. Cuando el agua esté hirviendo, apagamos el fuego y añadimos dos hojas secas de guayada. Se ha demostrado que con tan solo dos hojas va a ser suficiente para aprovechar todos sus beneficios. Ahora, si lo preferimos, también podemos añadirle una ramita de canela para mejorar su sabor. Dejamos reposar todos los ingredientes durante 10 minutos y ya tendríamos listo un poderoso té de hoja de guayada. Lo ideal es consumir una taza por las mañanas en ayunas justo antes del desayuno. De esta manera aumentaremos absorción gracias a que nuestro sistema digestivo está totalmente vacío. Lo recomendable es consumir tan solo una taza de hoja de guayada al día, no más. Podemos consumir hoja de guayada a diario durante 15 días. Después debemos descansar 15 días antes de volver a consumirlo. Bien, y ahora vamos a pasar a ver todas las propiedades y efectos que tiene para tu salud consumir a diario esta infusión de guayada. Una de las propiedades más conocidas de las hojas de guayada son sus propiedades diuréticas. Y es que es una planta muy rica en potasio, un mineral que favorece la función renal. Si sufres hinchazón, retención de líquidos, edemas en los miembros inferiores, un gran remedio para combatir todo esto es consumir hoja de guayada. Otro gran beneficio que tiene la hoja de guayada es que tiene grandes propiedades analgésicas. Así es, la hoja de guayada puede ayudarte a calmar el dolor, pero únicamente si masticamos directamente la hoja de guayada. Las hojas de guayada tienen alcaloides vegetales con propiedades analgésicas. Alcaloides que pueden ayudarte a calmar el dolor de muelas o de cualquier úlcera bucal. Estas propiedades analgésicas únicamente se van a poder aprovechar si masticamos directamente la hoja. Ya que el ácido clodídico del estómago destruye estos alcaloides analgésicos. Otro efecto que tienen las hojas de guayada es que su consumo puede disminuir el estrés y la ansiedad. La hoja de guayada es muy rica en polifenoles vegetales con efectos sedantes. Su consumo puede relajar el sistema nervioso central y reducir los niveles de estrés de manera considerable. Otro grupo de personas que se va a ver beneficiado también de consumir hoja de guayada son todas aquellas personas que sufren hipertensión arterial. Se ha demostrado que consumir hoja de guayada puede relajar los vasos sanguíneos y favorecer la circulación sanguínea. Esto directamente nos va a ayudar a mantener unos niveles mucho más estables de presión arterial. Se ha descubierto también que la hoja de guayada contiene altos niveles de antioxidantes. Lo que significa que puede ayudar al cuerpo a protegerse de la acción dañina de los radicales libres. Los radicales libres son sustancias perjudiciales que dañan el ADN celular. Y a largo plazo puede provocarnos mutaciones celulares y distintos tipos de cáncer. Pero no hay que preocuparse porque los antioxidantes que contiene la guayada va a detener la acción de estos radicales libres y vamos a reducir en gran medida el riesgo de padecer cáncer. Por último y no menos importante, las hojas de guayada también tienen propiedades antidiabéticas. Se ha demostrado que su consumo puede ayudarte a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y aumentar la sensibilidad a la insulina. Esto convierte a la guayada en un increíble complemento para aquellas personas que quieren tener mejor controlada su diabetes o quieren prevenirla. Bien, y ahora para terminar este vídeo vamos a ver todas las contraindicaciones o riesgos para la salud que tiene la hoja de guayada. El primer riesgo son las raciones alérgicas. Las hojas de guayada pueden causar raciones alérgicas en algunas personas. Esto se debe a la presencia de un compuesto llamado uruxiol, compuesto vegetal que también se encuentra en otro tipo de plantas medicinales. Plantas medicinales que vamos a ver en próximos vídeos. Otro de los riesgos que tiene la hoja de guayada es que también puede interaccionar con ciertos medicamentos. Se ha descubierto que la hoja de guayada puede interactuar con ciertos medicamentos anticoagulantes o anticonvulsivos. Si estáis en tratamiento con alguno de estos medicamentos sería aconsejable que antes de empezar a consumir hoja de guayada consultarais con vuestro médico. Otro de los riesgos de la hoja de guayada se encuentra en su dosis. Consumir demasiada hoja de guayada puede tener distintos efectos secundarios en el organismo. Puede causar diarreas, vómitos o dolor de estómago. Por lo tanto, es mejor no sobrepasar de las dos hojas de guayada diaria. Con dos hojas va a ser suficiente para aprovechar todos sus beneficios. Espero que te haya gustado este vídeo sobre las hojas de guayada y que empieces a consumirla todos los días.